Amigos, ¿queréis saber cómo va el mejor jugador del Team of the Week y cómo poder meterlo en un equipo? Hoy te lo contamos en el córner. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony MC y os doy la bienvenida al córner de EA Sports. Check the game. Amigos, hemos cambiado un poquito el formato y ahora probamos las cartas, las reviewamos y os las traemos aquí para ver cómo las podéis encajar en equipos y cómo funcionan. Así que vamos con la primera, que no es ni más ni menos que Kyle Walker. La primera carta que vamos a analizar es la de Kyle Walker, que como veis aquí, mirad la mejoría de stats, que es bastante notable. Vemos que tiene dos más de defensa, dos más de físico, uno más de ritmo, cuatro más de tiro, dos más de pase y dos más de regate. Oye, no está mal la carta. La carta ya era un pepino y ahora con estos ajustes, si le ponemos guardián, por ejemplo, tenemos al mejor lateral derecho del juego, probablemente. El siguiente destacado, amigos, es Thorgan Hazard, el hermano de Eden, lo tenemos aquí en la Borussia Dortmund y la verdad es que la carta, mirad qué buenas stats, 84 de ritmo, 83 de pase, 88 de regate, buen físico. Si os fijáis y le ponéis la carta francotirador, podéis llegar hasta 83 de compostura, que sabéis que es la stat que tienen todos los jugadores chetados. Es más o menos el temple que tiene nuestro jugador cuando le viene otro, puede tener al tío encima y aún así consigue dar el pase y el tiro. Hablando de tiro, con francotirador, nuestro tiro se quedaría bastante, bastante sexy. El siguiente destacado es Romelu Lukaku. Es una carta que me gusta mucho desde siempre, desde toda la vida, desde que FIFA es FIFA Ultimate Team, porque es muy fuerte, es rápido, tiene buen remate, tiene buen remate de cabeza, especialmente el año pasado, el anterior lo utilicé mucho al principio, porque me gusta mucho. Si le ponemos una carta de cazador, por ejemplo, le aumentaremos bastante el ritmo y eso le viene muy bien al Romelu, aunque lo que le viene también bien es la agilidad, un poquito le ponemos motor, por ejemplo, y nos va a ir bastante bien. Tiene 96 de fuerza, es prácticamente Son Goku, y luego tiene además del 86 que tiene de definición, que está muy bien, tiene 82 de compostura, o sea que también, además de la fuerza, tiene compostura, o sea que... compostura. Esto es para que quede lo que yo hago dura, compostura. Y vamos con nuestro jugador recomendado, el jugador más destacado que consideramos en el corner de la sports, ya no por media, sino por rendimiento. Tenemos la carta de Timo Werner, el jugador del RB Leipzig, hizo 3 goles, 3 asistencias, o sea, que se puede... o sea, cómo no te van a subir todo, te han subido el pase, te han subido 3 de tiro, ritmo, físico, regate, todo le han subido, así que si le ponéis carta francotirador, porque lo más débil aquí de nuestro amigo, tiene 89 de definición, así de base, pero si le ponemos francotirador, la compostura y el tiro ya se vuelve un auténtico animal de área. Ya su carta normal era brutal, esta la convierte en el mejor compañero para Lewandowski en esas squads de la Bundesliga. Y ahora vamos a enseñaros el equipo que nos hemos hecho para probar este jugador, que es un híbrido entre la Liga y la Bundesliga. Check it out. Nosotros hemos optado por un híbrido muy chetado para probarlo. En portería hemos puesto a Manuel Neuer, que sigue siendo un seguro bajo los palos. De laterales tenemos a Semedo y Rousillon, ambos muy rápidos, muy buenos al corte, de los mejores que podemos encontrar en el juego. Y de centrales, los ya conocidos por todos, pareja de moda, Lucas Hernández y Lenglet. Son dos de las opciones más chetadas en relación calidad-precio. Un medio del campo con De Jong y Goretzka, uno de corte más defensivo y otro un poco más box-to-box, que ambos se complementan muy bien. Bandas con Dembélé, que creo que sí, creo que os suena bastante, ¿no? En este FIFA sí, os suena, seguro. Por la izquierda hemos optado por Lyon Bailey, que es muy rápido, y por las monedas que vale, rinde muy bien. Y si tenéis monedas suficientes, también podéis optar por Thor Ganassar, que hemos hablado de él hoy mismo. Por último, para acompañar a nuestro jugador destacado, hemos puesto a Griezmann, una de las mejores zurdas del juego, con 89 de definición, 90 de agilidad y 89 de compostura. Lo que más nos ha gustado de este Werner ha sido claramente su posicionamiento arriba, que se desmarca constantemente y tiene muy, muy buena definición. También lo hemos usado con estilo de química francotirador y merece la pena. La gran diferencia con su versión normal es la definición, sobre todo cuando recibe y queremos tirar de primeras. Y con este equipo de casi, casi un millón, hemos jugado muy bien, nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido y hemos parado a ese Werner, que la verdad es que no es ningún timo. Hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el nuevo formato podéis dejarlo abajo en los comentarios, dejad un buen like, suscribíos si no lo estáis, porque estamos a topísimo. Y nada más, soy Tony M. si me podéis seguir en Twitter o en Instagram, me podéis seguir por la calle. Esto es el corner de EA Sports. Check the game. Hey, 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 hey.